algunas cosas que vale la pena precisar desde hoy comienza el toque de queda 7 5 de la madrugada lunes a viernes 5 de la madrugada es el tope 7 comienza 7 de la noche 5 de la mañana de lunes a viernes sábado y domingo será de 5 de la tarde a 5 de la mañana desde hoy para todo el distrito nacional para la provincia de santo domingo y para una serie 15 17 provincias cercanas san pedro de macorís la romana san cristóbal y varias colindantes a lo que es el distrito nacional cerca de 15 16 provincias estarán siendo dominadas por este nuevo horario que ha sido promovido desde ayer y que comenzará a aplicarse desde hoy 7 de la noche 5 de la mañana lunes a viernes algunos rasgos que vale la pena resaltar el nuevo ministro o quien sería el nuevo ministro a partir del próximo 16 de agosto es el señor plutarco arias el doctor plutarco arias que es un prominente es un prominente personaje médico del cibao de santiago de los caballeros neumólogo y un gran conocedor de lo que está pasando con respecto al coronavirus sin embargo no es bueno hacerse muchas expectativas el doctor plutarco arias tiene más o menos los mismos esquemas que han estado primando hasta el momento con respecto a la forma de combatir el coronavirus establece como básico y fundamental el uso de la mascarilla y el distanciamiento social habla un poco del concepto de convergencia que sería coordinar a upar esfuerzos entre diversos organismos a los fines de armar estrategias para combatir esta situación que tiene que ver con el coronavirus pero básicamente la esencia y lo que sostiene el doctor plutarco arias que sería el nuevo primer ministro o el ministro de salud pública es básicamente lo que acabo de decir distanciamiento social cuidar el distanciamiento social la higiene que tiene que ver con el lavado más o menos permanente de las manos y tratar de evitar llevársela a los ojos y a la boca y lo que tiene que ver con el uso de la mascarilla ahí están básicamente conjuntamente con lo que él ha denominado como convergencia o acuerdo o coordinación de una serie de organismos nacionales a los fines de encaminar esfuerzos con el propósito de restar todo a esta andanada del coronavirus en los últimos meses en la república dominicana de manera que la gran responsabilidad sigue reinando sigue reinando y primando básicamente en cada uno de nosotros es en nosotros que descansa la primacía de lo que sería la gran estrategia para defendernos de eso que se llama coronavirus que la cera que afecta y que nos lleva ya cerca de 999 personas fallecidas en la república dominicana hay 54 mil 790 y tantas personas contagiadas en este momento en la república dominicana conforme al último informe el 124 de salud pública emitido en el día de hoy 54 mil 797 personas específicamente casos 9 o 841 personas y de funciones como ya he dicho 999 hay casos activos de coronavirus en el país ascienden a 27 mil 976 personas eso quiere decir personas activas contagiadas con una significativa presencia del coronavirus en sus organismos 27 mil 976 personas el asunto está para tomarlo en serio más adelante seguiremos hablando de todas estas cosas y de otras más y lo haremos aquí en el trayecto con punto y coma en el trayecto con punto y coma